Soy Enrique Morones, soy el director y fundador de Ángeles de la Frontera y aquí estamos en la oficina de Ángeles de la Frontera en la cual tenemos una posición muy fuerte contra Donald Trump, un payaso Trump. Y cuando hizo los prototipos vinieron muchos del departamento de Homeland Security de Estados Unidos para preguntarme, ¿va a haber protestas? Y dije, no, no va a haber protestas, es lo que él quiere, él quiere protestas y que diga, mira, cómo se están peleando por el muro que quiero poner, entonces no hubo protestas. Cuando él vino hace poco, sí hubo protestas, porque él no está bienvenido aquí ni en ningún lado, pero no le dimos la atención que él quiere, él quiere atención porque se gusta promover, pero es una vergüenza para todo el mundo lo que es Donald Trump, una persona muy racista, muy peligrosa, y yo digo que no va a durar más que un año y lo van a quitar de la presidencia de Estados Unidos. Le gusta hablar, que es el país de derechos humanos, pero no los practica. Tiene un muro que ha causado más de 11 mil muertes, los abusos contra nuestra gente, no hay manera que la persona entre legalmente, tiene que arriesgar su vida por el desierto, mucho racismo y discriminación contra gente de color, eso existe en todo el mundo, tenemos nosotros lo mismo en México. Pero México no anda por todo el mundo diciéndoles qué hacer, eso sí hace Estados Unidos. Cuando viene un migrante que viene de Asia o de Medio Oriente o de Latinoamérica, Estados Unidos tiene mucho que ver en por qué salieron de esos países. Entonces eso es una diferencia muy grande y por eso yo sé que la gran mayoría del pueblo americano es bueno, pero hay un segmento muy racista y esos son los que votaron y apoyan a Donald Trump contra su racismo, ideología y sus palabras de odio. Sus palabras de odio causan crímenes de odio y causan muertes. Este año, 2018, tenemos más redadas en San Diego, que cualquier otra ciudad en Estados Unidos. Es increíble. Tenemos las muertes en la frontera que siguen subiendo, aunque el cruce migratorio de personas sin papeles ha bajado dramáticamente los últimos cinco años. Eso no tiene nada que ver con Trump. Es que de México ya no viene tanta gente como antes. Ahora los que vienen más son los centroamericanos y ellos cruzan más por Texas. Pero sean centroamericanos o chino, lo que sea, no queremos ni una muerte más. Entonces nosotros respetamos los derechos humanos. No queremos más muros, queremos puentes. Y sabemos que tenemos mucho que hacer en nuestro querido México también para que la gente no se vaya. La migración saliendo de México, pero todavía sigue saliendo gente especialmente de Guerrero, de ciertos estados donde hay mucha violencia todavía, ¿no? Michoacán. Michoacán, también allá por el norte y noroeste de México. Entonces sabemos que todavía existen situaciones muy difíciles. Pero no queremos que la gente tenga que irse de su país de origen. Ahorita existen 250 millones de personas sin papeles en el mundo. Estados Unidos tiene 11 millones. Entonces la mayoría están en otros países. El año pasado fue el año en el cual murieron más migrantes, más de 8 mil migrantes, cruzando fronteras. En esta, Estados Unidos y México fueron un poquito menos de 300, que es demasiado. Pero cruzando a Europa, en un día pueden morir 300. Se voltea el barco en el mar y se mueren 300 personas. Allá del norte de África y del Medio Oriente, entrando a Europa, murieron más de 6 mil personas el año pasado. Entonces, Ángeles de la Frontera hace muchas actividades. Aquí pueden ver lo del Parque de la Amistad. El Parque de la Amistad es donde empezó el muro, entre Estados Unidos y México. Ahí se ve. Entonces hacemos muchas actividades. Traemos grupos de voluntarios. Ahí andamos marchando. Hemos hecho marchas, misas, eventos. Hasta hemos convencido a la mira que abra la puerta entre San Diego y Tijuana y niños abrazan a sus papás. Y lo de la apertura de la puerta. Esto fue la primera vez que se abrió la puerta. Y esta niña está abrazando a su papá por la primera vez en su vida. Jimena abrazando a Luis, su papá, por la primera vez en su vida. Entonces nosotros el día del niño hemos convencido la migra, o los habíamos convencido, de abrir la puerta el 30 de abril. Pero ahora el nuevo jefe de la migra en San Diego es bien racista y no lo permite. Rodney Scott. Rodney Scott. Los arrancas, ahí es donde yo empecé mi labor. Y luego empezamos a ir al desierto a poner agua. Ahorita tenemos un grupo poniendo cruces para personas que están deportadas. La fosa más grande en las Américas no es en México, o Chile, o Argentina. Es en California. Hay más de 600 migrantes enterrados ahí. Es algo muy triste. Entonces nosotros, los estudiantes, hacen cruces para acordarnos de esas personas que no son olvidados en el Valle Imperial, cerca de la ciudad de Caléxico. Y también tenemos unos murales que hemos contratado a Salvador Barajas para que los pinte. Esta es la que dice, no queremos un muro. El amor no tiene fronteras. Y el que está haciendo ahorita dice, amor, sí se puede, con la Virgen de Guadalupe. Entonces, sí tenemos muchas actividades. Aquí está la mexicana. Tenemos muchas personas que nos ayudan, que son conocidas en México, como Demián Vichir. Ahí está Demián Vichir conmigo. Es parte de nuestra mesa directiva. Lida Downs. Hemos trabajado con Julieta Venegas, con Josefina López, con muchas personas, Maná, Tigres del Norte, personas que nos quieren ayudar. Y encontramos muchas cosas en el desierto. Esos niños, no sé si vivieron, no vivieron. Los migrantes amarran sus zapatos con eso para que no se vean las huellas. Y esta es una escalera que encontramos. Pues ojalá hayan llegado a su destino. Sí, entonces, para nosotros es muy importante siempre dar el mensaje que el amor no tiene fronteras. Y necesitamos el apoyo de todos para que sean voluntarios de Ángeles de la Frontera. Somos una asociación civil, sin fines de lucro, basados en San Diego, pero trabajamos por todos lados. También tenemos Ángeles de la Frontera en México. Ellos están basados en Tijuana. Nunca ves a Hugo Castro. Sí, pero estamos muy, muy activos en esta labor. Y sabemos que tenemos un futuro muy positivo debido a gente como ustedes. Los jóvenes nos dan mucha esperanza para el futuro. Tienen más información que nosotros tuvimos en nuestras vidas. Y sé que la juventud sí está bien informada. Ve las injusticias, las locuras de Trump. Y ellos no van a quedarse en silencio. Es importante que todos participemos en el proceso. Muchas gracias y que viva México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!